Y él, sobre todo, quiera decirme, ¿sabes qué, Pamela? Cásate conmigo. Y si yo, por supuesto, quiero, y le digo que sí, y todo está destinado para... Me imagino que es esa recontra cansada, aburrida, que la gente te pregunte y te pregunte y te pregunte lo mismo. Pero yo te pregunto. Dime. ¿Te vas a casar? ¿Cómo va a ser tu conquista? ¿El divorcio? ¿Todo eso? Una pregunta nueva que nadie te ha hecho, en verdad. En verdad, no me voy a casar. Ahí está. Ya no me voy a casar. Debe ser, debe ser en verdad. Pamela no se quiere casar. Ya está. Ya, Cristian, no, respalad niños, no hay vado. Abajo, por favor. Mejor, gáselo en otra cosa. No hay vado ni para nada, ya. Es que, escúchame, debe ser como incómodo que sí... Es más, no solo te pasa a ti, le de pasar a muchas personas, seguramente, también en casa. Cuando tienes el... Cuando estás saliendo con Gany, ¿ya son enamorados? Ya. ¿Eres enamorado? Ya se van a casar, te casas. Ya van a tener hijos, tienes el hijo. Y cuando tienes el segundo, es como que nunca dejan a uno... Es como que uno lo presionan cuando esas cosas... O sea, tienen que pasar en el momento que uno, pues, le nace. En el momento que Cristian, con todas las cosas que viene cargando, bueno, sus papeles y todo, esté todo en orden. Y él, sobre todo, quiera decirme, ¿sabes qué, Pamela? Cásate conmigo. Y si yo, por supuesto, quiero y le digo que sí, y todo está destinado para eso, nos casamos. Pero ahorita no hay. Pamela. No hay boda. Ya dije. Fuera de bromas, ustedes ya tienen una relación... ¿En qué va a variar? Ya está prácticamente casado. Voy a estar en mi casa igualito. Exacto. Más bien solamente va a haber menos plata, porque ahora con lo que se gasta, Dios mío... Para la fiesta y todo. Así que si se casan, puro canje. Igual van a criticar. Ya se preparó, Pamela, se adelantó todo lo que se viene. Y es que es verdad, cada familia tiene su propia forma de manejar las cosas. Y como tú dices, y particularmente yo también lo comparto, seguramente algunas personas no estarán de acuerdo, pero cuando uno ya tiene una vida hecha, es como si fuera exactamente un matrimonio, sin embargo no existe el papelito. Esa es una fiesta, una celebración a la unión que ya existe, porque diariamente nosotros hacemos todo lo que hace una familia. En realidad lo difícil es lo que estamos viviendo día a día, porque construir una familia es bastante difícil. Un trabajo diario. Y nunca llegas a conocer a una persona, adaptarte, acoplarte, ceder, cambiar, porque hay que cambiar para que a veces las cosas, todo marche bien, pues, ¿no? Cuando uno quiere. De hecho, cuando uno ya convive con alguien, siempre hay una negociación de por medio constante. De todas maneras, Cristian siempre dice sí, mi amor, porque si no... Hay una negociación, dice sí, mi amor. O sea, Pamela, ¿tú sueñas en casarte de blanco, tal vez? ¿Es un sueño que por ahí puedes tener? Nunca soñé, para serte franca, siempre soñé tener una hija. Siempre me veía sola con una hija, no sé por qué, como que... No sé, me tenía un... O sea, que Cristian es además, es como que... No sé, a mí sí me ha pasado varias veces. Desde Chibola siempre, siempre he pensado así, pero yo sé que, ¿sabes qué? Sí me gustaría casarme, no te voy a mentir, ahora, por dos personas importantes en mi vida, aparte de Cristian, que obviamente, que es por un sueño que mi mamá tuvo. O sea, son los sueños que a mi mamá le gustaría cumplir, y por mi hija. Claro. Por mi hija, más adelante, porque bueno, pues... Bueno, pero una familia siempre se van dando pasos diferentes, no solamente el de matrimonio, el de poner un negocio, el de comprar una casa. O sea, los proyectos siempre están. Sí, nosotros tenemos sueños, y la verdad que más en eso estamos trabajando, la verdad, duro por eso. Sí, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!